Hola de nuevo. Faltan muy pocos días para el SAP Concord Day 2023, nuestra cuarta edición. Este año, el 16 de febrero, en el Auditorio Elviatriz de Madrid. No te lo puedes perder, una mañana llena de información interesante de la mano de nuestros clientes y nuestros partners, para que sepáis cómo podemos aplicar las mejores prácticas de gestión de gastos y de viajes corporativos. Además, este año tenemos a David Broncano con nosotros, con lo cual va a ser seguramente muy ameno. No te lo pierdas y regístrate ya, 16 de febrero.